Y finalizamos con Freddy Jerez, quien es el vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Unidad Educativa Francisco José de Calda y que le hace un llamado al gobierno departamental y municipal para que le dé una pronta solución. Primero, el tema del transporte escolar. Segundo, el tema de servicios generales de las personas que hacen aseo en las instituciones educativas porque llegan y esas instituciones educativas están en pésimas condiciones, sucias. Ayer observamos a algunos padres de familia que realizaban un pequeño aseo ahí en el Córdoba recogiendo bolsas, recogiendo papel para dejar un poco la institución educativa limpia para la siguiente jornada. Entonces, esto le dicen a ellos que genera preocupación que los baños totalmente sucios, que a ellos mismos les toca llegar a lavar los baños para poder dejarlos un poco limpio para la otra jornada y que ellos esperan que la otra jornada también los dejen limpio para que cuando llegue la siguiente jornada de clase. Pero que necesitan una solución. Ya por el gobierno departamental dicen que están en un proceso, es un proceso contractual y que en unos 45 días que para el mes de octubre ya hay solución de la parte de aseo. Pero lo que preocupa es el transporte escolar porque desde ahí no sabemos absolutamente nada porque el transporte escolar es jurisdicción de la capital de Arauca, o sea, la alcaldía. Nos toca averiguar qué es lo que está pasando. Nos toca, vamos a ver hoy, si hablamos con la secretaria de Educación, a ver qué nos dice sobre el transporte escolar que nos está prestando en la capital de Arauca. Hablamos con Freddy Jerez, quien es vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Unidad Educativa Francisco José de Caldas. Nosotros vemos la necesidad de invitarlos a ustedes como comunidad en general a que nos apoyen en esta problemática que aqueja a nuestros niños, los cuales están siendo vulnerados a sus derechos, el derecho a la igualdad y el derecho a la educación. Nuestros niños están siendo víctimas de un riesgo o un atentado a su salud porque las instituciones no cuentan con las aseadoras para que presten el servicio como se debe. No tienen recursos ni las instituciones ni los gobiernos departamental y municipal hicieron la gestión para que las instituciones estuviesen actas para prestar el servicio educativo. A ello convoco a las juntas de acción comunal, a las personas que están capacitadas y tienen la capacidad de apoyarnos en la forma de cómo solicitar los derechos como padres de familia que los tenemos y nuestros niños que están siendo vulnerados en ello. Nosotros somos padres de familia que lo que sabemos es darles de comer a nuestros hijos, traerlos al colegio, volverlos a llevar a la casa, ayudarlos con sus tareas y en eso radica parte de nuestra vida y nos dedicamos al trabajo. No podemos decir que somos especialistas en normativas, ni que somos administradores públicos y demás, ni podemos ni sabemos cómo se imparten las normas, pero sí solicitamos a la comunidad que muy seguramente tiene grandes profesionales que conocen del tema que por favor nos ayuden a exigir los derechos de nuestros hijos y los derechos de la comunidad. El bien más preciado que tiene una república son sus habitantes y el bien más preciado que tenemos los araucanos y lo único que nos garantiza salir de esta problemática que vivimos día a día es que nuestros hijos asistan a tener una educación integral para que muy seguramente ellos el día de mañana estén ocupando los cargos públicos que hoy ocupan personas que al parecer les falta capacidad de gestión y muy seguramente están haciendo el trabajo mal hecho porque fiel muestra de lo que estamos viviendo hoy y esta protesta pacífica en contra de la violación de los derechos de nuestros hijos y de nosotros como comunidad en general debe ser tenida en cuenta por el gobierno nacional, por el gobierno departamental, por el gobierno municipal y por la comunidad en general que los invitamos a que nos apoyen en esta causa que es para todo el beneficio del país. Muchísimas gracias. Y otro de los grandes problemas es el transporte escolar. ¿Cuántos niños se ve perjudicado? 3.450 estudiantes tenemos en la institución educativa. Están distribuidos 9 sedes educativas las cuales tenemos damnificación en más del 50% de esas instituciones. Por el tema de la ola invernal, por el tema de infraestructura y adicional pues no hay las prestadoras del servicio de aseo. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Nos plantearon ayer porque nos invitan a una reunión en Secretaría de Gobierno, nos plantearon una solución posible para dentro de 45 días hábiles que se van a convertir en 60 días. cuando esos recursos salgan en 15 días o 20 que quedan pues van a legalizar esos recursos en ese tiempito y nuestros niños están en riesgo constante. Le hacemos una invitación a las entidades supervisoras de infraestructura y a la Secretaría de Salud que venga a hacernos una inspección a las unidades educativas de todos los colegios de todos los colegios sin distingo alguno que sea solo la educación del Francisco José de Caldas. Necesitamos que le haga una inspección a todas las instituciones educativas para que saquen un censo y ellos puedan certificar que podemos como padres enviar a nuestros hijos a que reciban la instrucción educativa y ahí ya podemos tener muy probablemente un responsable de lo que está sucediendo. Comunidad en general, muchísimas gracias. Dios los bendiga, no se les olvide que unidos somos más, nuestros hijos son el futuro del país, garanticémosles a ellos una gran oportunidad basada en la educación. Freddy Jerez, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Unidad Educativa, Francisco José de Caldas, haciéndole estas peticiones al gobierno departamental del gobierno municipal. Primero, el gobierno departamental tiene que ver con la parte de los servicios generales, o sea, las personas que se encargan de realizar el aseo en las instituciones educativas debido a que se presenta gran problemática en este sentido porque están dejando las instituciones totalmente sucias y les toca a los padres de familia llegar a hacer aseo. Y la segunda es el tema del transporte escolar para el municipio de Arauca, quien está, pues, se desconoce que eso es del municipio de la alcaldía de Arauca.